Y bien, estoy aquí nuevo en el Tovarumagixu no Index Imaginary Fest Y tenemos muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas Primero, tenemos un nuevo login, un login muy, muy bonito, muy hermoso, muy precioso Si no recuerdo mal, son 7, si son 7, montoncitos de gecomas de a 300, así que en total, no, eran 6 Yo creo que recuerdo que eran 1800 gecomas, si no conté mal, si no vi mal, puede que sí, puede que no Pero, lo que yo creo que eran 6, creo que sí eran 6, bueno, si son 6, pues son 1800 gecomas Y si son 7, pues son 21, no, 2100 gecomas El caso es que nos van a dar muchas, muchas gecomas, muchas, muchas Y aparte, un tic de 3 estrellas de personaje de batalla asegurado, eso también está muy, pero muy bien Luego, a mí se me hacía muy raro, porque tenemos, justo ahora tenemos un evento, este de aquí, que se acaba de activar Y luego tenemos otro justo después, en 3 días, que es el evento de Otinus Y se me hacía sumamente extraño, era como de que, what, what, ¿cómo voy a farmear eso? Pero, pero resulta que este evento es un poco especial, ¿no? Tenemos creo que al jefe más, 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 o sea, este es el jefe con el trasfondo más fuerte de toda la serie Totalmente La máquina expendedora de vidas Es simplemente venir aquí De hecho, ni siquiera cuesta esta mina Solo venimos aquí, venimos con cualquier team Es de elemento luz, así que viene bien Algún elemento, alguno que sea oscuro Así que estaría bien Y venimos aquí Ahí, hay que derrotarlo, hay que intentar hacerlo Porque tiene 200.000 de vida Tiene 200.000 de vida Y hay que, hay que intentar Vamos a intentar Eh, noquearlo Porque si no será, será muy malo Será muy malo si no lo bloqueamos Vamos a noquearlo Vamos a atacar así, bueno, no Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a cargar todas las skills Aunque me estoy poniendo en peligro En un grave peligro Porque su ataque El ataque, el ataque de este boss Es mortal Es muy mortal Ahora, ahora lo van a ver Esto no lo hagan Puede que no sobrevivan Y como ven El boss los mata con indiferencia Que, que, no Cuánta maldad hay en el mundo Cuánta maldad Pero bueno Hay que derrotarlo Tiene 200.000 de vida Eh, hay que hacerle mucho daño Y tiene, tiene unas misiones Eh, simplemente es matarlo Antes de 9 turnos Puede que sea un poco difícil Pero con que le haga un buen daño Debería bastar De paso el boss vierde 10.000 de vida cada turno Más o menos Bueno, 20.000 Así que no debería ser Muy complicado Y creo que ya con esto No, ya perdí mis bufos No, si ya lo mató Y refresco es gratis Como ven Una batalla de jefe Bueno Interesante Interesante Y esto solo lo hice O sea, no, no dropea nada No da absolutamente nada De nada De nada Pero Pero Lo hice para la misión diaria Que la misión diaria De este evento Que aparte aquí tenemos la ruleta Es un evento de ruleta Sin historia Claro está En la ruleta tenemos Eh Tenemos Eh Fragmentos de Misaka Bueno Dos fragmentos de Misaka De las 3 estrellas Y de las 5 estrellas Digo 5 estrellas Uff De las 3 estrellas Y de las 1 estrellas Eh Ya consigues todos los fragmentos Y me falta conseguir Bueno, más cosas Solo tiene 200 cada ruleta Y en las misiones diarias Eh Conseguimos 100 Por De enfrentarnos al boss Y derrotarlo Muy bien Y cuando los obtenemos La otra misión Es obtener 100 fragmentos Entonces Automáticamente La conseguimos Este evento Es sumamente complicado Eh Y bueno Las misiones normales Consigue ser la cantidad De puntos Derrotar boss Tantas veces Y ya está Hasta un máximo De 7 Digo Yo no voy a ir haciendo Conforme a los días No quiero No quiero someterme A pelear con 13 boss Tantas veces Podría ser Podría ser malo Para mi salud Pero así es como son Y supongo yo O sea Solo existe esta ruleta Así que supongo yo Que sea Seguirá Cuando me la acabe Volverá a aparecer otra vez Vamos a ver Sí, sí, sí Ah, sí Ya se reinició Ok Ya listo Otra vez Se ha conseguido Otro 100 Y ya está Muy interesante El evento Muy, muy bonito Muy bonito Pero bueno Lo que nos compete En este momento Lo que a todo el mundo Le interesa Y por lo que Todo el mundo Vino Porque les encanta Se to Tenemos Nuevo gacha Nuevo gacha Tenemos A Otinus Y al Bestos Bando Camillo Tomas Y este es el Bestos Bando Camillo Tomas Bueno, al menos a Otinus Y ¿Por qué? ¿Por qué me gasté Mi reserva A mis 15 mil Que comas? Tengo 21 mil No es una No es poco No es poco Pero Tendría Tendría casi 40 mil Si no Se hubiera gastado Pero no hay tiempo De arrepentirse ¿No? Claro que no Voy a invocarlo Todo Todo por Otinus ¿Cuánto necesito? 150 ¿De dónde voy a sacar 40 mil Que comas? Es ridículo Bueno, no es mucho más 45 mil Sí, 45 mil Es ridículo Pero bueno Vamos a invocar Voy a invocarlo todo Todo hasta que me salga Otinus Y si no me sale Pues obviamente Eso será todo Pero Pero también Por campaña Tenemos una invocación Diaria Gratuita De 10 Tengo que decir Que tuve mucha suerte En la primera Porque me salió Kansaki De 3 estrellas Que no la tenía Así que fue una buena adición Así que primero Hagamos esto Para ver Si hay suerte Lamentablemente Aquí no puede salir Otinus Si me llegan a salir Muchas 3 estrellas Aquí Me va a dar miedo Tirar por Otinus En este momento Creo que Creo que me gustaría Que me saliera Que no me saliera Nada aquí Pero El hecho de que me gustaría No significa Que tenga que pasar Sí, bueno Era lo que esperaba Claro que sí Por supuesto que sí No, no se van a transformar Pero Con que Con que me lo compensa En el gache Dotinus Yo estoy bien Ok No me duele Es gratis Es gratis Y va a ser hasta Hasta el 27 Son bastantes Son 8 invocaciones Gratuitas Creo Ah bueno También solo este gache De Me sacan De deportes Pero Era bait Era bait No quise ni pensar Era bait Voy a hacer la invocación Gratuita también Bueno Sí, la gratuita Literalmente Y ahora sí Vamos allá Tengo 24 tickets Me de aquí Estirar 5 tickets Y 1 de 10 Y 1 de 10 5 tickets 1 de 10 Cuando ya no me queden 5 tickets Pues 4 tickets Y 1 de 10 Así va a ser esto Así que Ay No retracemos El sufrimiento Porque se me está acabando La batería de paso Si esto empieza Si mi batería baja mucho Voy a tener que Sería divertido Que se me apagara el celular En medio De la invocación Y cuando volviera A prenderlo Ahí estuviera Otimos Creo que me voy a saltar Los tickets Voy a esquipearlos Oh, qué bonito Me gusta Me gusta ese agregado Eh Si voy a saltármelos Que sean sorpresa Porque si no Si no va atrás demasiado Ok, 3 3 4 5 Ok Después de esto Viene el de 10 Y todos fueron Unas estrellas Muy bien Muy bien No No problemo Todo bien Vamos allá Vamos allá Ay Por favor Otinus Sé que te fallé Y me gasté Mis receivers Pero es que era Accelereta No pude ir contra Esos vectores Así que por favor Por favor Por favor Oh Oh Ok Spinku Está de mi lado Y yo lo aprecio Lo aprecio Un montón Ok 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 Muy bien Vamos a seguir Lentamente Muy lentamente Muy, muy lentamente Ok Es Es el Ah No lo tenía Esteiru Bueno Ok Está bien Muy bien De hecho Si tenía que ver Más de un Tres estrellas Porque le brillan Los ojos Ok No importa Por favor Por favor Seotinos Por favor Seotinos Por favor Por favor Claro que sí Ya la tengo Al máximo Pensé que eras Mi amigo Spinku Pensé que lo eras Y el rey Dood es una mentira De paso No De paso Decir eso Todo pudo haber sido Tan bonito Si estuviera acabado Aquí Todo pudo haber sido Muy bonito Pero bueno Cinco tickets Más Ya está Ya está Ya está Ya está Ok, perdón Que ese Fue Fue una montaña rusa emocional O sea, fue el subidón De que Spinko estuviera conmigo Que me decepcionara Total y fríamente y que en el tique Te saliera Ay, esto es hermoso Esto es hermoso Esto es hermoso, me troleó Me troleó, la aplicó, pero te quiero Tienes, te quiero Yo te lo perdono todo, te lo perdono Su animación, su animación es diferente Y se ve demasiado hermoso Para este mundo Esto se ve Horriblemente bonito Esto se ve, lo voy a enmarcar Porque No, se ve demasiado bonito Perfecto Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está 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 Está el camillo a tomar Está el camillo a tomar No sé qué rayos hace Vamos a checar un segundo ¿Qué rayos hace? Pero sinceramente no me importa A ver, ¿dónde? No se supone que aquí checo Ok, el camillo toma No tiene mal daño Son ataques esos dos ¿Qué es esto? Es diferente a lo que he visto antes Ok Y atinoso Que es más de daño Vaya, tiene muy poco daño Pero eso no importa Siendo sincero, no me interesa Tiene mucha vida Y a ver Su skill, ok, aumento Bueno, tiene agujos Eso compensa No entiendo muy bien ¿Aumenta? ¿Aumenta el ataque entre más enemigos hay? Es algo como eso Y las dos son las mismas Eso puede ser interesante Pero ya está No, no voy a No, no No voy a seguir aquí No voy a seguir aquí Porque es muy peligroso Es muy peligrosa Dame Dame un segundo A ver Perdóname, ¿sí? Perdóname No puedo evitarlo Vas a tener que perdonarte Quitemos algo en esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Lo siento Misaka Lo siento Misaka y Mota Esto es Sí Esto está mejor Esto está mucho mejor Así que bueno Esto fue todo por este video Se siente muy bien Decir eso Sin haber gastado Todo Y ya está Espero que les haya gustado Ya saben que pueden Usar el grupo Que está en la descripción También si quieren Pueden seguirme en Twitter Solo Solo si quieren Mucha suerte Mucha suerte En las invocaciones Que consigan No sé 10 3 estrellas En cada invocación Gratuita Y que Otinos Les salga en el primer ticket Sí, en el primero En el primero Pero bueno Esto es todo Y yo los veré En otro video Adiós Adiós